Estamos en comunicación con Carlos del Frade, diputado provincial, a quien agradecemos gentilmente estos minutos para charlar sobre un tema central, que es el trabajo, el trabajo como articulador, como armonizador de una comunidad, de nuestra querida patria chica y patria grande, de nuestra querida Santa Fe, y es un tema recurrente, Carlos, pero es un tema que es central, evidentemente, de tratarlo, y ustedes lo están abordando desde distintos proyectos, desde distintas miradas. Contanos un poco en qué están y, bueno, tu visión sobre este tema. Sí, para nosotros es fundamental lo que vos decís, Luis, porque nosotros creemos que una sociedad con mayor justicia y con menor desigualdad se hace a partir del trabajo estable y en blanco de la mayoría de la población. Después de que pasó este primero de mayo del 2022, lo que queda claro es que hay dos grupos que están sufriendo el mayor nivel de desocupación en la provincia de Santa Fe. Por un lado, las chicas y los chicos menores de 30 años, que siguen siendo el grupo más duro de la desocupación, pero el segundo grupo etario que más castigado está por la desocupación, la sobreocupación y la precarización laboral, es la gente mayor de 40 años. Por eso, para nosotros es muy importante hablar de promoción laboral adulta y para eso estamos proponiendo crear un fondo de promoción laboral adulta que se basa fundamentalmente en la incorporación en distintos niveles de las empresas, desde las microempresas a las grandes empresas, con una promoción de parte del gobierno provincial en donde se haga cargo de por lo menos un 75% del salario mínimo vital y móvil que va a estar ahora en junio en alrededor de 60.000 pesos y eso va a ser fundamental para que por lo menos se puedan incorporar al mercado de trabajo formal. Ese fondo va a estar constituido, entendemos nosotros, a través de la anulación de ese privilegio que está en el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe, que es la ley 3.456, en donde se deja exentas especialmente a las exportadoras. Y no hablamos de todas, porque el propio gobernador Perotti, el primero de mayo, habló de 700 exportadoras en la provincia de Santa Fe. Nosotros no hablamos de las 700 exportadoras, sino que estamos hablando de las principales 19 exportadoras que deberían estar pagando ingresos brutos y con eso se podría hacer este fondo para el estímulo de la promoción laboral adulta que hoy, insisto, junto a las chicas y a los chicos menores de 30 años son los que más necesitan un puesto de trabajo estable. Para eso, además, decimos, hay que darle más beneficio a esas empresas que van a poner la otra parte del salario y además de esas cuestiones, me parece que la incorporación al mercado de trabajo formal trae la idea concreta de alejarse de la informalidad y de alejarse del mundo de la pobreza, porque hoy en la provincia tenemos 800.000 personas por debajo de la línea de la pobreza en el Gran Santa Fe, en el Gran Rosario y ese es el contraste sobre lo que dijo también el gobernador el primero de mayo cuando aseguró que se exportaron el año pasado 18.000 millones de dólares y sin embargo, esa fenomenal cantidad de dinero, ese signo económico tan importante, es importante pero para el grupo de exportadoras no para el contraste que significa la mayoría de gente que la están pasando muy mal por eso estamos trabajando en eso y también lo que significa el empleo joven, especialmente de la mujer porque las que más sufren hoy la desocupación son las mujeres jóvenes menores de 30 años tienen un índice casi el doble de desocupación de los varones en ese tramo etario que es el primero de la vida, los menores de 30 años estamos hablando de miles y miles de personas, Carlos no es un tema menor, es un tema estructural y hablando de temas estructurales a propósito del cuadragésimo aniversario de la gesta de Malvinas sabemos que has trabajado sobre un material, un nuevo libro al respecto venís trabajando en realidad desde hace mucho tiempo son temas que se conectan, porque hablamos de trabajo hablamos de 40 años de la gesta de Malvinas y esto cruza a la dictadura, por ejemplo que es un tema muy contradictorio y a veces difícil de leer porque por un lado tenés una dictadura que aplicó políticas coloniales que empezó a destruir fuertemente el trabajo hablando de trabajo, y por otro lado tuvo una política anticolonial que fue la guerra de Malvinas se podrá decir que tenía algún objetivo sí o no pero la realidad es que son contradicciones dentro de esa trama histórica y que me imagino en tu publicación, en tu libro te han llevado a distintas reflexiones sí, es así, nosotros hacemos un libro directamente pensando en los 40 años después, en el presente nosotros decimos 40 años después hay continuidades y hay rupturas la primera ruptura que me parece fundamental es que por más nacional, ilegal, ilegítima que es la causa de la recuperación de Malvinas no puede ser soberanía plena si no hay soberanía popular y la dictadura claramente había aplastado cualquier intento de soberanía popular esto viéndolo 40 años después después están esos matices y esas contradicciones que vos marcás, Luis sobre la cual necesariamente también trabajamos en el libro pero después hablamos de continuidades y continuidades es darnos cuenta que 40 años después hay tres veces más personas inglesas en el territorio argentino que en Malvinas tres veces más son casi 12.000 personas inglesas que viven en la Argentina y que tienen casi 70 empresas esas 70 empresas forman parte de las 1.000 empresas que más facturan de la Argentina van desde fabricar galletitas a fabricar caramelos a quedarse con, por ejemplo, medicamentos LAXO, el Min & Claim, es un grupo inglés de medicamentos que hoy prácticamente se queda con el 30% del mercado de medicamentos que consume la población argentina también se quedan con explotaciones mineras con explotaciones vinculadas al agro con el petróleo entonces digo, 40 años después lo que nosotros proponemos es que si alguna vez queremos plantear en serio la recuperación de la soberanía en la Argentina quizás sea hora de amagar a tratar de quedarnos con alguna de esas empresas inglesas que se va quedando también con la riqueza generada por el pueblo argentino eso es algo que tiene que ver con las continuidades la otra continuidad que marcamos en el libro son los Acuerdos de Paz entre 1989 y 1991 los Acuerdos de Paz en Madrid en donde a perpetuidad le dejamos a los ingleses la explotación de los hidrocarburos alrededor de Malvinas y la explotación ictícola alrededor de Malvinas eso se tiene que terminar porque si no es muy hipócrita hablar de que las Malvinas son argentinas cuando las riquezas alrededor de Malvinas son inglesas y eso está vigente hoy a través de estos tratados de amistad mejor dicho esta rendición incondicional que firmó la Argentina allí en Madrid y que hoy está vigente y la otra cuestión muy vinculada a esta cuestión del trabajo que hablábamos antes nosotros marcamos una cifra 649 personas murieron en la guerra de Malvinas argentinas 326 en las islas en la lucha contra los ingleses y 323 en el hundimiento del crucero Ara General Belgrano sin embargo hay otra cifra 400 suicidios 400 suicidios de gente que fue a pelear a Malvinas y cuando volvió a la Argentina se encontró sin trabajo no le dieron un solo trabajo eso empezó a aparecer muy lejos de la década del 90 la primera pensión fue en el año 1996 habían pasado 14 años nosotros decimos de forma muy provocativa pero seriamente es que mató más la indiferencia de los gobiernos argentinos soldados argentinos que los ingleses dentro del territorio de las islas Malvinas y eso forma parte de esas contradicciones que tenemos cuando pronunciamos la palabra Malvinas porque en este viaje existencial de 40 años la palabra héroes la palabra gesta aparece muy tardíamente muy lejos de aquel inicio y de aquel regreso de los muchachos de Malvinas al territorio continental en donde incluso se los ocultó y deliberadamente se les obligó a no decir todas las penurias que habían pasado por un ejército argentino que estaba más acostumbrado a torturar argentinos que a defender argentinos de ejércitos extranjeros por eso es tan interesante esta masa contradictoria de información que 40 años después nos instala en este presente ¿qué tenemos como continuidades y qué tenemos como ruptura? Carlos, hablando de historia y de presente a propósito de lo que mencionó Ignacio Lula da Silva sobre la necesidad de crear una moneda propia para Latinoamérica es una idea muy interesante y que va en línea y vos lo sabés bien con las ideas de la generación del 900 hablamos de Ugarte hablamos de Martí hablamos de tantos patriotas latinoamericanos el momento de la patria grande ¿cómo lo analizás? es un momento crítico en muchos aspectos pero siempre hay esperanzas sí, sí, es un momento crítico para la democracia en definitiva en toda América del Sur coincido totalmente con vos y por eso es tan importante que en un momento crítico aparezca una idea de futuro una idea de proyecto continental como el que está expresando Lula yo estoy totalmente de acuerdo nosotros lo estamos viendo con la cuestión del Paraná nosotros venimos proponiendo que más allá de lo que digan o no dicen los gobiernos tanto provinciales como nacionales es fundamental que las universidades de todos los pueblos de América del Sur empiecen a pensar un proyecto de desarrollo latinoamericano no solamente decirle que sí a las proyecciones económicas que tengan las grandes multinacionales por eso la idea de Lula viene exactamente a calzar en lo que venimos diciendo hace rato un banco central latinoamericano una logística latinoamericana una idea de ferrocarriles de servicios de comunicación latinoamericana y por supuesto una moneda latinoamericana es fantástico me parece que es una gran propuesta muy concreta de cara al futuro y nos plantea eso un futuro latinoamericano distinto a este acoso a la democracia que estamos viviendo en distintos lugares de América del Sur y en distintos lugares del mundo también pero además que es una forma también de reivindicar el pensamiento continentalista decíamos de la generación del 900 pero no no es otra cosa que emular también lo que ha pasado en Europa con la comunidad económica europea con el continentalismo salvando las distancias con el monstruismo de la visión norteamericana pensar en grande pensar de manera coordinada pensar de manera de no vernos como patria chica esa mirada chauvinista cortita sino pensar evitando las fronteras es interesante también eso y también marca las contradicciones que tenemos culturalmente Carlitos porque siempre hablamos de Europa pero hemos desterrado el continentalismo cuando ellos son los impulsores centrales totalmente a mí me parece que además es en clave de emancipación intelectual poder pensar algo por diferente que sea a lo que nos imponen en este caso el dólar Lula dijo claramente que no tenemos que depender tanto del dólar es pensar al revés pensar desde adentro y pensar desde la patria grande me parece que es lo mejor que nos puede pasar y es buenísimo porque es redescubrir en los sueños colectivos inconclusos de la década de la democracia del 83 para adelante que eso estaba allí porque no es solamente el sueño continentalista de José Martí de Manuel Ugarte como vos bien decías sino también es recuperar parte de lo que fue cuando salíamos de Malvinas recuperábamos la democracia y pensábamos en clave de patria grande por eso me parece que es muy valioso el aporte que hace Lula y ojalá que las universidades se metan en esto las organizaciones sindicales las organizaciones ambientalistas un proyecto de patria grande concreta entre otras cosas con una moneda propia sería fantástico Carlos Delfrade muchísimas gracias por estos minutos te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias Luis hasta cualquier momento gracias Gracias por ver el video.